¿Qué queremos crecer? ¿Para qué? ¿Qué es lo que estamos buscando con este cambio? Queremos que la gente esté más feliz, queremos ganar lucas, queremos dejar una trascendencia. ¿Qué queremos con el cambio? Yo creo que es importante hacerse la pregunta del cambio que da su vuelta, todo el mundo del cambio, del cambio, bueno, ¿para qué? ¿Para qué están tocando? ¿Qué es lo que queremos lograr con ese cambio? Seguramente las respuestas son buenas respuestas, una sociedad más feliz, una sociedad más justa, pero la historia dice que la gente que ha tratado de ir a hacer cambios grandes y entonces quiere cambiar el mundo y todos queremos cambiar el mundo, cuesta, cuesta mucho ir a cambiar el mundo, porque el mundo es grande y para cambiarlo se necesita mucha gente. Después hay otros que quieren cambiar el país, ah, yo estoy ahí, no sé cuánto, y entonces hay que cambiarlo y cambiemos todo, bueno, también es difícil cambiar un país. Después otros quieren cambiar una ciudad o una región, con todos los problemas que ustedes deben tener, no solamente los problemas de ciudad, que hemos conversado hoy en día en los momentos, pero al final, al final, al final de todas esas preguntas de cambios que son muy grandes, existe el primer cambio, el cambio más importante, que es el cambio de uno mismo. Cuando uno está predicando y está predicando tanto cambio es porque algo le molesta también a uno mismo y es importante identificar qué cresta le está pasando a uno y por qué necesita cambiar las cosas. Más allá de ir a cambiar mundos, países y sociedades, pues estamos cambiándonos a nosotros mismos, yo voy a decir, por ejemplo, en San Diego, que es una ciudad muy altísima, la gente no se saluda, la gente no se saluda en los asesores, vivo en un edificio y hay un caño al lado de los asesores y no saluda, no se ni una.